¡Primera pregunta! ¡Juan! ¡Juan Peruano! ¡Juan! ¿Juan Peruano? A ver, hay un canal que resube algunas cosas mías Que por cierto, que gusto tenerte acá, Juan Peruano No subas esto, lo quiero subir al principal Ok, que bueno que estás aquí Por cierto, pequeño anuncio Canales que resuben cosas No resuban nada del IRL de hoy Porque probablemente saque más de un video ¿Ok? Ya saben amigos, no me gusta meter Las strikes, así que está en sus manos Juan Peruano, gracias por las 50 subs Después de que te he lucrado durante meses Tú me dices, toma Juan, gracias Te lo debía Gracias amigo por esas 50 suscripciones, grande Este ya lo vi, pero lo vi en Twitter muy por encima ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que DAS ha hecho algo malo? Pero la duda es, ¿por qué Miguel Tú eres tan feo y eres un oname de mierda Y yo soy tan feo y me follo a la puta de tu madre Y además gano 50.000 pavos al mes? Eso lo dice él ¡Cállate! Vamos a empezar comentando que me han funado en Twitter ¿Cómo sabes que ha sido él? ¿Qué cojones me vas a contar tú, puto trozo de basura? ¿Qué te crees? ¿Que es fácil aguantar todas las críticas de los putos onames Y de los imbéciles en puto Twitter Que no tienen ni puta idea de nada Diciéndome cómo tengo que vivir yo mi vida O cómo tengo que hacer yo mi propio contenido ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? Fuera de mi puta vista ¡A estudiar! Eh... Bernie... ¿Pero tú eres gilipollas o qué? ¡Me cago en tus muertos! Ya puede llevarse a su hijo, señora Parr Siento las molestias Ahora me vinieron 40 menciones Diciéndome que no le iba a dar la vuelta a la tortilla La tortilla la hago yo, tontito ¡Me fumo cuatro porros! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Juan, buen trabajo llegando al quinto día Eres un buen streamer No intentes sabotar a nadie No como algunos otros ¡Hola! ¿De quién hablas, hermano? Creo que todo esto ya lo vi ¿De quién hablas, hermano? Pasa algo muy raro Y es que en verdad Soy muy irresistible para muchos hombres Yo estoy dos días más con Juan Y me beso seguro ¿Qué pasa? Juan y Sprint, el best duo Ojalá haber llegado a usar trajes Este ya lo vi Ya hablamos del tatuaje Una, dos, tres Ponemos música Y salimos todos, ya Todos nerviosos por los finalistas Yo todo nervioso por su coordinación Seguimos, vamos Caminando rápido A la izquierda, hacia la izquierda Esa es la derecha La coordinación De los guardias, eh Formemos el círculo Formemos el círculo Donde está la cosa de... El patrón de jedrez Siguiendo el patrón El patrón de jedrez Siguiendo el patrón Vamos más rápido No se escucha con la música, chicos Bajen un poquito la música Hay algunos corriendo Ok Sí, pero si chale Sí, chale Que loco Ari y Juan juntos hasta el final Así es, bro Yo estoy esperando Karmalan 5 Siento que... Algo que se ha dicho muchas veces Así Karmalan 5 Sea una locura Esté súper bien hecho Y tenga todo a su favor La gente va a estar Mame y mame y mame y mame Que Karmalan 4 fue mejor Que Karmalan 3 fue mejor Que porque estaba este Que porque no estaba este Va a ser un pedote Que se está... Ay, cabrón Porno No debería verse Sino que debería leerse Entonces Lana Rol recibió al carpintero Y dijo Oh Ese martillo se ve muy firme Se postró de rodillas Para buscar los clavos En el maletín Y dijo A ver Hablaba de relatos ¿No? Que caigan literalmente Tratando de hacer el salto No Que yo creo que por las prisas Los nervios La rabia que va a dar Avanzar poquito Eh... Juanito nombrando series Peaky Blinders Peaky Blinders Dead Rubble No Dead Rubble Modern Family La serie Loca la serie Panitas Panitas Me puse el stream De Juan Mientras me preparaba Algo para comer El pelotudo Estuvo como 40 minutos Saltos de reloj Practicando saltos De 4 bloques 3 bloques 2 bloques Bloques en diagonal Bloques cruzados Bloques de alto Bloques de bajo Y después va y se cae en un salto El pelotudo Ok Hoy le compré A mi suscriptor Más enfermo Su trasplante De corazón Este ya lo he visto En todos lados Eh... Gaming Gaming No entiendo nada ¿Qué clase de meme horrible? Ya saben ¿Qué clase de meme no poner en el... Si te ríes pierdes? Ya entendí que los embarazo Ya está Lloré como una perra No una No dos Creo que lloré tal vez unas Cuatro o cinco veces Yo... O sea como cinco veces O sea Eso no es normal ¿De qué estaba hablando ahí? Ah de Spiderman Esos cuatro Roberto Juan Ted Y Barca Un poco Todo iba bien ¿Hasta qué? Verga El cuervo Dolió la muerte del cuervo Me encontraron Porque ya no estoy aquí Morí Estoy aquí Morí ¿Qué clase de canción es? Porque ya no estoy aquí Morí Tengo unas ganas Ganas de me To'chocar No Maybe, Juanito Te sirvan estos audífonos De acuerdo a sus gustos No me gusta esto Es que no me sirvieron los otros Te pones a practicar Para los juegos de los juegos Ya estás en el lobby Estás con tus amigos deduciendo el siguiente juego El teléfono descompuesto Te dan la primera frase y sorprendentemente no está tan difícil Te cambian de lugar aleatoriamente Ahí tiene que aparecer el Andorra Socorra a la pachorra, pues se forra el que ahorra Aparece el perro Mata al primero Ya duró mucho Ya murieron muchos amigos, ya termina Ganas el teléfono descompuesto, sí Le faltó el socorro a la pachorra, Andorra Siguen los huevos de los vidrios Te toca escoger un número Te das cuenta que escogiste el número 7 La noticia es que empiezan de números mayores a menores Lo estás haciendo de puta madre No Da igual Para mí, tú ganaste El esfuerzo y dedicación a tiempo no fueron en vano Chir Me cago en la verga Chir 500 En Andorra Socorra La pachorra Pues Se forra El que ahorra Toma Tengo ulti, entramos aquí A ver ¿Qué rango tiene esto? Sí, pongo pantalla A ver En Andorra se corre la pachorra Lo se forra el que ahorra Tiro esto No le importa No le importa Yo tengo toda la espada No os preocupéis I love you So Please let me go Nubia anuncia Que diluvia la lluvia Cristinini en bikini Tomándose un martini Checo manche Checa el choque Checo manche Checa el choque De Choco Chocado Checo manche Checa Checa el 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 coche de Choco chocado Juan Guarnizo Rizó el rizo Checando el rizo Del rizado ¿Qué? ¿Esa era una? ¿Esa era una? No, ese no existió Se lo acabé de sacar de los huevos No me jodas ¿Esa existió? No Se lo sacó de los huevos Ah, ok, 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 ok Porque yo hubiera perdido en esa, eh Yo después de haber presenciado el mejor y más mentalmente destructivo evento de todo Twitch Temazo No entiendo Porque no, 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 es que ahí se ha marcado ya un salto de fe y Queroro no quiere saltar, creo yo Es que tiene que seguir Queroro Es que Raptor no tiene que hacerlo, es Queroro Yo defensor de Raptor desde la cuna, eh Mi madre me dio la vida Raptor me hizo Raptor supporter Raptor Eres el villano de una historia mal contada, Raptor Seguir Soy Raptor supporter La acabo de enviar eso por Twitter Queroro vas Queroro te odio Cuidado Ari Ah, Ari, cuidado Queroro te odio No entiendo Es que, es que esa es la mamada Que alguien, que alguien se ponga en ese plan Oye, nos tocó por números, ya está Queroro te odio Ari, dame espacio, voy a saltar y chifteen, ok Es que, Ari, no te uniste que haberte venido acá Todos los fandoms cuando sus ídolos murieron El juego de las sillas Bueno Bueno Matan a alguien El Rubius Si hay que ser minero Romper el pico de hierro Yo, señor hacker Tengo una pregunta Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar ¿A quién le hizo la broma? ¿Con quién bromeaba? ¿O en un todo? ¿Cuál fue el propósito Objetivo De hacer eso? Es que Ya pasó Ya todo está bien Pero Nadie se ha preguntado A ciencia cierta Que chinga Que chinga